Las imágenes de la Asociación Academia Superior de Taekwondo y TF están en Simplemente Corrientes y las presentamos desde Empedrado. Se ve, ¿no? Estamos transpirando desde muy temprano acá en Empedrado. Muy contentos en nuestro primer evento del año. Ya estaba planificado el año pasado. Y bueno, la verdad que arrancamos con todo. Tenemos más gente que el año pasado. Son 130 alumnos entre Danes y GUP, incluido Santa Fe, que también vino. Después vino gente en Burucuyá, San Roque, Tabahita, Tacuá, Concepción, Santa Rosa, San Roque, Lomas de Empedrado, Empedrado, gente de Corrientes. Así que estamos muy satisfechos con la convocatoria y estamos haciendo lo que nos gusta, que es entrenar. Y ya es un clásico en esta época del año. Ya los hemos venido a cubrir varias veces aquí en el Club Apolo de Empedrado. Y bueno, esta es la quinta edición de este curso y después de esto tenemos un examen. Así que es el quinto. Me imagino que el sexto va a estar mejor y más convocante que ahora. Y bueno, nosotros vamos cumpliendo ciclos. Año tras año vamos generando nuevas actividades en distintas localidades. Mañana mismo tengo que estar, bueno, en otra localidad que es Santo Tomé, donde va a haber otro curso también, otro examen con otras localidades. Y bueno, esta es nuestra vida. Son muchas las filiales, muchos los eventos y es lo que nos gusta hacer. La idea seguramente de estos cursos o torneos de verano es ir un poco engrasando ya la máquina para estar a full durante todo este 2014. Bueno, sí, tenemos muchos desafíos deportivos. Son 17 torneos que tenemos entre provinciales, regionales, nacionales e internacionales. Además tenemos tres masterclass de danes, más un masterclass general donde entran todos los danes de todas las provincias. Y después tenemos también cursos de capacitación, seminario, campamento, viaje. Son múltiples los exámenes, graduaciones. ¿Presentamos al visitante? Sí, te voy a presentar al que nos dé corrientes, Marcelo Pereira, el esquinto Dan. Él está a cargo de las filiales en Reconquista y Villocampo, Santa Fe. ¿Qué reflexión se va llevando de empedrado? Buenos días, acá vinimos de Reconquista y Villocampo, como dice Sajionín, Santa Fe, con un grupo de alumnos de color y danes. Y estamos muy contentos, estamos transpirando mucho y aprendiendo mucho también. Y contentos de estar acompañando a Sajionín y al grupo de instructores que son muy profesionales, muy profesionales y visitando a empedrado. ¿Todo suma, aporta experiencia? Todo suma, sí, todo va sumando. Este curso es técnica pura, sirve mucho para lo que es la competencia después en torneos y para que el alumno también se prepare para los futuros exámenes. El próximo fin de semana, imágenes de Santo Tomé. Santo Tomé, ahí va a estar gente de Santo Tomé, Virasoro, La Cruz, Almear, Corrientes, Curuzú, Coatea y también vamos a tener visita internacional. Va a estar un grupo de instructores del Brasil que vienen a tomar el curso.